Hoy compartimos con mucho entusiasmo que Bancoldex es el primer banco nacional de desarrollo de Latinoamérica en obtener una calificación por sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. La calificadora de riesgo Standard & Poor's nos otorgó un puntaje de 68 sobre 100, una calificación que excede al promedio latinoamericano de las empresas que han hecho esta calificación con la calificadora de riesgo. Esta calificación reafirma nuestro compromiso con las buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza y también con la reducción de nuestra propia huella de carbono.